Se acerca el Clásico 124. Están prohibidas las caravanas también por este tema de la sana distancia. Elementos de fuerza civil dispersarán cualquier caravana que pueda llegarse a organizar durante el fin de semana previo al partido del Clásico Regio 124. Reconocen las autoridades que están trabajando en colaboración con el municipio de Guadalupe, ahí donde se ubica el Estado de los Rayados, donde se celebrará este próximo Clásico 124, que será puerta cerrada, pero que lo podremos seguir desde luego a través de las diferentes plataformas y por supuesto a través de la televisión. Elementos de seguridad estarán ahí en las inmediaciones para delimitar el acceso a aquellos aficionados que vayan organizados en caravanas. He hablado con nuestro gobernador, quien me dio la instrucción que esté al pendiente con fuerza civil y con las policías municipales, para que no exista concentración de personas en ningún sitio. Si hay congregaciones y llegamos a tener brotes, por ejemplo en los restaurantes, si exceden el aforo, vamos a tener líos y serán cerrados. El hecho de que haya un Clásico y un juego de fútbol no es una prioridad para nosotros en este momento. También hay alguna postura por ahí por parte de aficionados. La barra de los Libres y Locos descarta realizar alguna caravana durante el fin de semana previo al encuentro entre Tigres y Rayados en un comunicado que difundieron a través de las redes sociales. Se lee que debido a la situación del COVID-19, se invita a la población, se invita a la afición a abstenerse de realizar cualquier actividad que represente algún riesgo para la propagación del COVID-19. 19 del coronavirus, lo que dicen los Libres y Locos, la barra seguidora de los Tigres.